El Benfica ganó este sábado el Clásico ante el Porto, 1-2, con una remontada, con goles de los portugueses Joao Félix y Rafa Silva, y le arrebató el liderato de la Liga Lusa, en duelo donde fueron titulares Héctor Herrera y Jesús Manuel Corona. En la jornada 24, las Águilas salieron vencedoras en Dodragao tras remontar el gol anotado por el español Adrián López para llevarse los tres puntos, que las colocan en cabeza de la clasificación y con una ventaja de dos sobre los Dragones. Un día después de que se anunciase su renovación por un año más con el Porto, a Sergio Conceisao no le salieron bien las cosas en casa. El partido empezó de cara y Adrián abrió el marcador para los Dragones, en el minuto 18 en un lanzamiento de falta desde el límite izquierdo del área. El primer tiro del español pegó en la barrera, pero recogió el rechace y, a la segunda, coló el balón en la portería, en el que fue su primer gol en el Estadio Dodragao desde 2014. Pero la alegría blanquiazul no duró mucho a pesar de que Iker Casillas frustró enseguida el gol encarnado con una buena parada a Pizzi. En el minuto 26, Gabriel recuperó un balón en el medio campo que le puso a Seferovic en la izquierda. El suizo centró hacia el área, donde el joven Joao Félix remató con el pie derecho para poner el empate. Contra pronóstico, el siguiente gol también fue del Benfica, que consiguió la remontada tras el descanso, en el minuto 52, cuando Rafa Silva firmó un remate raso muy colocado desde la entrada del área tras un pase del luso Pizzi. Tecatito, Corona salió de cambio al minuto 61. El Porto contó con un lanzamiento de falta peligroso en la última jugada del partido, pero el mexicano Héctor Herrera estrelló el balón contra la barrera. Así, el conjunto de Sergio Conceisau perdió el liderato y cayó a la segunda plaza con 57 puntos, a 2 del Benfica, con 10 jornadas por delante para intentar recuperarlo y conseguir su segundo título de liga consecutivo.